¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando hablamos de violencia contra la mujer, nos enfrentamos a un problema de magnitudes enormes que ha sido normalizado en muchos espacios en nuestra sociedad. Es un tema de salud pública que perpetúa la desigualdad, la discriminación y es un reproceso en la protección de los derechos humanos de niñas, jóvenes, mujeres adultas y de la tercera edad. Sí, así es. Increíblemente también nuestras abuelas y bisabuelas sufren de violencia constante en alguna de sus formas. En nuestro país y especialmente en nuestro municipio, hemos proclamado reiteradamente que es tiempo de mujeres. La mayoría de las personas han sido empáticas con este postulado. Pero para que esta afirmación no quede en una frase vacía, es necesario trabajar unidos hombres y mujeres para erradicar este lastre nacional. Porque la violencia contra las mujeres no solo afecta a las víctimas, nos afecta a todas y a todos. En una sociedad que tolera la violencia, nadie gana, todos perdemos. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer esencialmente como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo amenazas o acción o privación arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada. Este concepto es ilustrativo porque nos ayuda en dedicar a las diversas formas en que esta violencia se manifiesta, desde agresiones físicas, sexuales o psicológicas, hasta actos de manipulación, humillación, aislamiento o control. Además, es importante recordar que estas formas de violencia no se limitan a lo que ocurre en el hogar o en las relaciones íntimas. También están presentes en los espacios públicos, como ha ocurrido hacia el interior de nuestro camino, en las escuelas, en los centros de trabajo y en los entornos que deberían ser seguros para todas las mujeres. Es un problema estructural y abordarlo requiere una transformación profunda de nuestra sociedad, un cambio de nuestro estilo de vida. Lamentablemente, sabemos que la violencia contra las mujeres puede comenzar desde la infancia y en casos extremos, incluso durante los primeros días de vida. Aunque parezca inimaginable, existen situaciones de abuso sexual en las que reflejan la peor cara de nuestra humanidad. No olvidemos el feminicidio que acontece sin tema en nuestro país. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos luchar unidos para erradicar este problema, sanar las heridas y reconstruir el tejido social. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Qué debemos cambiar como sociedad para lograrlo? ¿Qué estrategias debemos implementar para prevenir y responder a la violencia contra mujeres y niñas? ¿Cómo protegemos a las mujeres indígenas, a las inmigrantes, a las mayores y a todas aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad? Son preguntas que exigen soluciones integrales que deben abordar el problema desde su país. Desde la familia, las escuelas, los centros de trabajo y los espacios públicos y privados. Debemos construir un frente unido entre la sociedad y el gobierno para decir con claridad y fuerza que la violencia contra las mujeres no tiene cabida en nuestro municipio ni en otro lugar. Sabemos que tendríamos con leyes y reglamentos diseñados para proteger a las mujeres y sancionar a los agresores, pero esto no ha sido suficiente para lograrlo. Necesitamos trabajar desde la conciencia individual y colectiva para crear una cultura de respeto, equidad y de no tolerancia hacia ninguna de sus formas de violencia. En este gobierno municipal estamos comprometidos con esa lucha. Hemos implementado políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres y ofrecerles acompañamiento, asesoramiento legal y apoyo psicológico en caso de ser necesario. Contamos con instancias como la Dirección para el Contacto Sustentivo entre Mujeres y Hombres, la Copacultura de la Mujer Zapotrense, la Unidad Especializada Policial y Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, el Programa Código Violeta y el Departamento de Prevención Social, entre otros. Sé que aún queda mucho, mucho por hacer, pero les aseguro que no cesaremos en nuestro esfuerzo por prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia contra mujeres y niñas. Por eso es que hoy, en ocasión de la celebración del TIE Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hacemos este compromiso que asumimos en la Administración Municipal con convicción y lo seguiremos fortaleciendo día a día para lograr un futuro más justo y más seguro para nuestras mujeres y niñas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!